Alfredo Lagunas Rivera, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca, informó que la deuda a proveedores que este organismo debe es superior a los 100 millones de pesos. Estamos ya tramitando el pago, hay una deuda superior a los 100 millones, yo he señalado en reiteradas ocasiones que no es una situación que impere únicamente en el Poder Judicial, ojalá así fuera porque la solución creo sería más fácil, es una situación generalizada y bueno, estamos tratando ya de destrabar estos pagos, hemos solicitado incluso a la Secretaría de Finanzas, nos incluyan en la ventanilla esta única de pagos y bueno, estamos en esa gestión administrativa. El magistrado presidente enfatizó que esta problemática no deriva de un error o de una falta de planificación, ni mucho menos de presuntos desvíos de recursos, más bien son la falta de presupuesto a este organismo para solventar todos los gastos. Explicó que el Poder Judicial en cuestión de recursos públicos recepciona el 90%, lo cual lo destina al pago de sueldos y el 10% restante es de gastos corrientes. Por ello, negó que haya una caja chica dentro de este organismo, al contrario dijo que solo hay un fondo de recursos, pero no está a disposición de los servidores públicos del Poder Judicial. El Poder Judicial, el recurso que recibe el 90% de sueldos, 10% para gasto corriente, de ahí también que cualquier variación en las fechas de pago cause y sea totalmente conocida, notorio un hecho de esta naturaleza, como lo es el día de hoy, todavía hay algunos pendientes desde el mes de diciembre. A veces de una caja chica que tenemos en el Tribunal del Fondo, ese fondo no está a disposición de los servidores públicos del Poder Judicial. El recurso que tiene el Fondo de Administración de Justicia es un recurso que es de la ciudadanía, es un recurso que depositan quienes están sujetos a un proceso, es un recurso que se constituye por ejemplo con pensiones alimenticias que depositan los acreedores para el pago a su esposa, a sus hijos. Asimismo, lamentó que el Congreso del Estado le haya reducido el presupuesto y este año solo le autorizó 810 millones de pesos cuando disponían de 900 millones. Por ejemplo, jueces mejor pagados en el país o por lo menos cercanos a la media nacional. Los magistrados del Poder Judicial ganan menos que un juez en otras partes del país. Con imágenes de Manuel Gris, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez. ¡Gracias!